Hola hola mis bellezas gracias por estar en un vídeo más de su canal de moda hoy en este vídeo vamos a tener looks monocromáticos en color gris que es otra de las tendencias para lucir en este 2024 vamos a lograr ver los outfits con sus distintas tonalidades si crees que no se pueden ver bien checa cómo puedes lucir tus prendas juntas que tienes en gris vas a disfrutar como los tonos grises juntos se pueden usar no sólo en invierno sino también hay formas lindas de armar looks de primavera y de verano podemos ver como los estampados en gris como la de cuadros finos en un pantalón y con un jersey en gris juntos se le puede agregar calzado en color plata también podemos integrar los accesorios del mismo color del calzado se pueden encontrar atuendos metalizados que combinándolos con prendas grises harán una vista monocromática moderna recordando que también lo metalizado va a estar de moda los atuendos de invierno con abrigo gris sobre todo en largos y prendas en tonos grises son de los que más vemos con estos te vas a ver increíble para estar en tendencia chequemos unas ideas para verano las blusas con escote straple en gris con un pantalón gris se ve lindo aquí los complementos como las zapatillas y el bolso en negro se ven bien aunque también en color blanco lucen espectacular se pudiera decir que los complementos en negro van bien para usarlos de tarde noche y los blancos en el día si te gusta el vídeo no olvides suscribirte y regalarme tu like y si compartes el vídeo me apoyarás bastante